Esta canción se la dedicó Joaquín Sabina a su mujer Jimena, que no se ha oído al principio. Joaquín Sabina a su mujer Jimena tuvo un sueño el martes que viene rodando por perdaños de caracol. Aterrizó en un laberinto de andenes diciendo adiós a los trenes que pierdo yo. Jimena tiene un máster de desengaños, Jimena es una mina antipersonal. ¿Se acuerdan de quédeme cada dos años? Mientras yo me las apaño para olvidar. Jimena lo traiciona por treinta lucas y en vez de silicona bajo el jersey. Cuidao un jardín con dos terrones de azúcar y un bis-a-bis de chabuca con chichipién. Rosa de lima, prima lejana, lengua de gato, bicarbonato de bordelana. Rosa de lima, color de muelas, pan de penteno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, 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 vete conmigo. Ropa de abrigo, ven, 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 ven. Todas que sí, cuando se le atragantan mis nochecitas, les cantan las mañanitas del rey David. Los dioses que me quitan los pies del suelo, ganchan su camisita y su camisón. Su nikon, su abanico de terciopelo, su rosa de caramelo, su ritmo dulce. Horizontal, seis letras, nombre de nama, maldito crucigrama, maldito bray. Se mueren los fotones de mis pijamas, mientras que nadie me llama. Supay, supay, rosa de oliva, rima vejana, lengua de gato, bicarbonato de portelana. Dolor de muelas, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abrigo, ven, 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 vente, vente conmigo. Grano de trigo, ay, ven, vente conmigo. Ven, 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 vente conmigo. Doña Jimena, con su rodrigo. Ven, 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 vente conmigo. Quem, ven, 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 vente conmigo. aso, la Heidiarım. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias.